hola bendiciones mi nombre es lois y bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar realizando una técnica híbrida sobre mi uña natural como puedes observar en pantalla tiene una ruptura en una de las esquinas de la uña y para esto voy a estar reparando la con mi smart builder gel de legacy nose los cuales vas a poder conseguir en su tienda ellos estuvieron recientemente sacando toda una gama de colores desde llamativos hasta los más nuevos posibles estos me encantaron yo estuve aplicando lo que es el producto luego estuve limando como pudiste observar y ahora voy a estar aplicando lo que es builder gel en la superficie para poder darle una resistencia muchísimo más fuerte y a la misma vez que sean acorde al color que estuve aplicando en el resto de las uñas aquí como pudiste observar estuve aplicando primero una capa liviana del builder gel la estuve aplicando en toda la gama de la uña y luego estuve aplicando una cantidad mayor para entonces poder cubrir todo lo que es la uña así puedes ver cómo estuve utilizando este hermoso producto aquí está el resultado espero que te haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bye bye y